Cuando todo era un cuento de hadas Descubriste otra vida sin mi Se nos fue aquel final feliz No se han ido las ganas de verte No se acaba la hora sin ti No se van las noches que te di Solo tú, tu recuerdo en mi alma Solo faltas tú mirarte y tenerte Sentir mi presente de frente a mi suerte Solo tú, tu infinita sonrisa Solo faltas tú besarte y quererte Sentir mi presente de frente a mi suerte No hay solo tú Las heridas se curan despacio Las mentiras no tienen nada El dolor no escuchas la verdad Solo tú, tu recuerdo en mi alma Solo faltas tú mirarte y tenerte Sentir mi presente de frente a mi suerte Solo tú, tu infinita sonrisa Solo faltas tú besarte y quererte Sentir mi presente de frente a mi suerte Sentir mi presente de frente a mi suerte Y desaparecer y desaparecer Quiero llegar Quiero llegar Dónde, vete 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 Tengo las ganas de verte, cuando se acaba la hora sin ti.